y uno en cinco minutos ¡Renatito! Venga, venga Hoy te voy a dejar que no necesito traer té porque el té va a ser mañana, ¿ok? ¿Por qué? Porque lo siguiente, porque hoy voy a hacer un juguito ¡Ay, me encanta! Ayer le hice chocolate caliente y me dijeron Renatito, juguito, ¿y el juguito para cuándo? ¿Y el juguito para cuándo? ¿Para ahora? ¿Qué tenemos hoy día? Hoy tenemos un jugo especial de naranja con zanahora y tenemos ese desayuno yo dije desayuno tejano porque es fuerte, con tocino ¿Adoramos el boliche? Vamos a ver el boliche Antes de ello la invitamos a Nicol que venga Ya, ya estoy aquí lindísima porque el olor aquí de la cocina me trae Él estaba ahí con la zanahora con la zanahora ¡Eprimiendo la naranja! ¡Aquí va con los ingredientes! ¡Muy bien! ¡Esto es el desayuno! ¡Es tan solo cinco minutos! ¡Arancamos! ¡En tres, dos, uno, cero! ¡Vamos! ¡Vamos! Para quien está en casita Alex se cago allá de mezclar la naranja con la zanahora porque yo quiero quedarme con la cámara aquí solo para mí hoy ¡La naranja con la zanahora! Sí, la naranja con la zanahora y hay que dejar que el licue ¡Muy bien! ¿Ok? Por otro lado vengan para acá conmigo Marquín, acompáñenme por favor Marquín, buen mozo buen muchacho para el hombre que luce que viste, que calce que quiere ser miren agarramos tocinito miren tocinito es una concepta de tocino y hacemos como un anillo una, miren un redondito así ¿verdad? Como un enrollado Exacto ¿Lo ves? Una vez más ahí ¡Opa! ¡Opa! Agarró otro ¡Lo ves! Ahí Enrollamos entonces Mi gente linda el viento está fuertísimo y ponemos acá ¡Venga Marquín! Por favor gracias Marquín Sígueme Se están cayendo los parecos Y agarramos una cucharada de puré Purecito Ese es arte pura Ese es arte pura Pura puré Los parecos Mira Ah, eso quería Eso quería Puré Ya Y hacemos eso Uno va a hacer otro Fabi Ya Me comí un pedacito Ay, está delicioso Hacemos otro ¿Quieren que haga otro en casita para mostrar? Queremos, queremos Quieren, vamos a hacer Marquín, acompáñenme por el papito Venga No se preocupen porque mis dos mis dos asistentes están haciendo el jugo Hay que dejar que el hico de bien chicos ¿Ya? ¿Hay que ponerle azúcar? No, no, no Nada de azúcar aquí Nada de hacer trampa La zanahoria tiene mucho azúcar Naranja y zanahoria Y ya pusimos a la licuadora Por eso pregunto para no pelarle al gajo Porque a ti no te gusta el azúcar ¿No? No, no, no Para nada ¿Más puré? No, no Mira, más purécito ¿Ya? Eso sí Mira Ah, exacto Ay, qué delicia ¿Quieren que haga uno más? Voy a preír los huevos primero Neta, de 5, 6, 6, 6, 7, 8, 9, 10 O 11, 12, 13, 14, 15, 16 ¿Cómo así? Mira Ya comienza a oler el Mira Siento No, miren Siente el olor Cuidado con los vientos Está fuerte Cuidado con los tarecos Huevito Aquí están cayendo los tarecos ¿Los qué? ¿Sabe qué es tareco? No he ido a preguntar ¿Qué era tareco? ¿Qué tareco? Los tarecos son las ollas Las cosas cuando tienen el canchón Eso son los tarecos Miren, mi gente Tarecos Y aquí ponemos, miren qué maravilla Ponemos Ay, ay, ay Dos minutos con 50 segundos Ay, no me apure, no me apure Vaya, miren Este desayuno es 5 minutos Para que usted también Se ponga el cronómetro Y el desafío de realizar en casa Este delicioso desayuno Hoy miércoles Mitad de semana Marquito, vení por acá Mira cómo anda este mazo Mira, miren qué hermoso A ver ese Delicioso jugo Vayan con el jugo Combinación de naranja Con zanahoria Dos colores, ¿no? Ya van dos minutos y medio Está bien Quiero bien Revolucionando Ahora maquillo conmigo Miren, quesito Pongo quesito encima Pregunto Pregunte, pregunte lo que quieras Pregunto Pregunte ¿Hay cómo salir mal el desayuno? Miren qué maravilla No, no, ni idea Imposible Imposible Complicado Nutritivo, ¿verdad? Nutritivo Estamos utilizando tocino Estamos utilizando el queso Estamos utilizando el huevo ¿Ya está? Bien Ahora este jugo Ahora Apáguenlo Apáguenlo Que descanse Que descanse Más de unos 30 segundos Porque a algunos les guste El hachicito, ¿verdad? Que descanse el hachicito Vamos a colarlo Y vamos a servir Y quiero que me digan Sin mentira La elaboración Como que sin azúcar Sin nada Pueden colarlo, por favor Miren Ya están colando allá Y por acá Miren cómo está quedando Ese huevito Espectacular Muy delicioso Voy a dar la vuelta Mira acá Mira acá Qué hermoso Y te daré A la vuelta Si no se rompe Ah, le damos la vuelta Al huevo Ahora vamos a sacar un Marquillo conmigo Por favor Quiero sacar un No quiero un Miren Miren cómo ha quedado Que el queso está El queso está Vamos para acá Ponemos acá ¿Qué hacemos con el hachi? Yo lo voy a reciclar Para algo después Hachi toborochia Oye, ¿por qué siempre que digo hachi Me acuerdo de toborochia también? A ver Marquillo, por favor Se llama hachi toborochia Hay Marquillo Lo que yo decía Miren La cantidad Pusimos Eran dos zanahorias E interitas Mira lo que quedó De hachi Nada Casi nada Nada Porque todo Que todo Todo está allá Estoy mojando la mano Marquillo, permiso Voy a apujar Marquillo Ahora Marquillo Venga conmigo para acá Vamos a sacar este huevo Miren, ese huevito A ver Huevito Vamos a dar la vuelta acá Mami Oiga Como ha quedado Da tiempo a huevito más ¿Qué dicen? Uno más Nos queda 38 segundos Ay Dios mío ¿Será que me da Fabi? ¿Qué decís? Yo creo que sí Está en sartén caliente Así que nos va a dar Vamos a sacar el otro Póngale acelerador Mira Mira Miren, miren, miren A ver Mamá, haga para su hijo Haga para su hijo Oye, cómo haces Que el niño va a ir Va a ir al colegio hoy Renato, ¿cuánto falta Para que acabe el año? Para casa Escolar 60 No, 60 Un mes Un mes Un mes Me hace que me salen palitos Ya hemos terminado Hay desafío para Alexis Porque me dice ¿Será que voy a tomar? Y le digo Por supuesto que va a tomar ese jugo Ya está, miren Esa está Quiero hacer una más Se acabó el tiempo A ver Vamos No es Ya está Ya hemos cumplido Señor productor ¿No ves? A ver ¿Sabes lo que pasa? Renato Vamos allá para allá Para allá Vamos a llevar uno Voy a sacar Dale el otro huevito para acá Marquina conmigo Da la vuelta Yo quiero Ahí eso quería Ahí eso quería Quiero que el otro Vamos a presentar Dulce o truco A ver ¿Ah? Vamos a sacar Esa Quiero hacer eso en cámara Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Quiero hacer eso en cámara Marquina Venga, venga Sigan mis dos buenos Espectacular este desayuno ¿No? Quiero hacer eso en cámara Por favor Y siempre me encanta hacer eso Desayuno de feriado Diría Tres Marquina Marquina Este desayuno En día de Halloween A ver Dos, tres Mire Mire Desayuno de Halloween Mire Que no te dé miedo Sangre amarilla Mira Qué hermoso Ya Para que me degustan No, eso estaba Espectacular Espectacular En casa se están Atojando Venga para acá Este es mío Delicioso Chicos, le paso Cubierto Linga Gracias La otra linga Voy a empezar con el jugo Voy a probar el jugo Hoy Sírvase Gracias Vamos a hacer arriba, abajo, al centro y adentro Y no sé Tienes miedo Pero a ver Queda un color bonito Marquina Esto va a tener efecto Ya vamos Arriba, abajo Al centro y adentro Delicioso realmente Está espectacular No me da miedo No me da miedo No me da miedo Hoy es Halloween Y no me da miedo No me da miedo Hoy es noche de brujas Sí De brujos también No sé Porque veo por ahí unos brujos Me da miedo por allá Hoy es noche de brujas Y de brujos Ya Ahí está Por aquí Pero me he peinado No estoy tan brujo A ver No estoy tan brujo Hoy me veo bien ¿Está bonito? ¿Cómo está? Está espectacular Esa mezcla de la papa Del puré de papa El tocino El queso El huevo Buenísimo Háganlo de verdad Recomendado Para que lo haga En su carceta Con todos los ingredientes Muy fácil Muy sencillo Y como siempre Preparamos algo También que tenga bajo costo ¿No? Para que no le corte Y otra cosa Usé una lonjita de tocino Una lonjita de queso Un huevito Y una cucharada Es súper económico Una cucharada de puré Aunque usted no lo crea Hoy sale el sol Bueno, hoy vemos el sol Me has prometido el sol ayer ¿Salió el sol ayer? Salió Solazo Un ratito salió Me hizo calor Es calor terrible Está calor, dijo Marquito Bueno, ya sabemos ¿Cuál es el plato principal? Alexis, el hombre del tiempo ¿Cuál es el plato principal? El plato principal Hoy viene una milanesa Pero de con carne molida Que hay un truco ahí también Hay un truco en la técnica Hoy Esté atenta, señora Hoy viene una milanesa De carne molida Uy, qué rico Escuché el truco por ahí ¿Ah? ¿Truco o milanesa? ¿Truco o milanesa? Es un secreto ¿Milanesa o truco? Claro, por acompañarnos Esto fue el desayuno en tan solo Cinco minutos Ya volvemos No hay miedo de comer eso Nada, nada, señores No nos asusta nada Nos asusta No, soy yo No es mi máscara Soy yo nomás El desayuno en cinco minutos